De perra Vale, antes de dar listo, a ver cuántas llevamos ya Vale, segundo nivel, eh? Vale, yo estoy nivel 40 Ahora ya, a partir de aquí ya... No subiría mucho el nivel de aquí, digamos Tengo la parte de abajo del pollo ¿Qué? Ah Tengo la parte de abajo del pollo, ahora mismo ¿La polla? Sí Bueno, a ver que todavía queda A ver 8 de 15 llego yo ¿Y tú? ¿Y tú? Yo tengo... 20 centímetros, ¿y tú? A ver 12 de 15 Va mejor que yo ¿Cuánto has dicho tú? 8 Ajá Es pequeño, es pequeño Jajaja Joder, venga, hombre Vamos No, no, no Más jajaja Jajaja Aaaaay Jajaja 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 ¿Has visto qué curioso es que una de las dos cartas es distinta, ¿sabes? Ya, lo que has pasado, ¿no? Con el grupo Lo que has dicho tú, que se ve que fabrican unas primero y las otras después Exacto, exacto, es que literalmente son las cuatro primeras, o sea, es así Es que eso sí Es fantástico Es un caballo Vaya mierda, eh, hasta que consigamos esto, no podemos jugar a juego Ya lo sé, ya lo sé Venga, vamos a ir a toda la opción Eso es lo que te estoy diciendo, escucha, que hacemos varias y nos vamos, claro Pero que nos salimos entonces, a propósito, o qué Sí, sí, yo saldría, o bueno, no, tendríamos que perder Tendríamos que hacer un parroga, ok Porque si no, no sé si contaría, a ver si se sale Ah, claro Está bien guay, me tienes que ser malo a puesta, o no Como somos demasiado buenos, llegamos a finales y ganamos Ostras, es verdad, tú lo has conseguido rápido, yo no Claro, hay que ir a toda hostia No Yo creo que ya pasa el minuto hace medio, ¿verdad? Tampoco puede ser muy difícil, ¿no? Ya, pero yo lo hice Bueno, entonces, ¿qué te han regalado de regla? No, yo no, yo me auto regalo cuando me sale a la puesta Ya, yo también, yo también Pero de regalo, pues, fue lo que pedí, ¿vale? ¿El que pediste? Sí ¿Has pedido? Pues pedí, a ver, te lo voy a decir Es que, pues pedí una, rotuladores, para pintar ¿Para pintar el manga? No, el manga no, que he pensado con el manga, mis dibujos Vale, vale ¿Y cómo los haces, puntillismo o pintar rellenado, sabes? No, lo voy a hacer con rotuladores finos O sea, con la parte fina del rotulador Y solo una parte del dibujo Pues como los que ya tengo pintados Que los tengo pintados, pero a medias, ¿sabes? Como los mechones del pelo, los ojos Pero todo el dibujo no Porque creo que va a quedar peor de lo que está, ¿sabes? Como muy saturado ¿Tú crees? Sí Yo creo que queda más original No, yo creo que queda más original Si lo pinto solo un poquito No sé, me gusta como queda, ¿sabes? Que ni todo pintado, ni todo sin pintar, ¿sabes? Una, un poco de cada, ¿sabes? Y creo que queda bastante original Creo que hace resaltar incluso más el color Porque si está todo pintado O sea, creo que Que ese contraste entre sin pintar y pintar Creo que está, que queda guay Y aparte que me da miedo pintarlo todo Es que es lo que te digo Me da miedo estropearlo, ¿sabes? Porque me han quedado también algunos Aquí llegamos al minuto O sea, que lo bajamos Hay que te adelanto, hay que te adelanto Oh, no, no Vale Sí No, la llama no La llama no Joder, con la mierda de las bolas Ay, que no lo hace, que no lo hace Te ha pasado un minuto Yo creo no metrá No Sí, creo no metrá las pruebas No Has pasado en un minuto o tres segundos No No No, lo hice En verdad no, el otro no metrá Claro que no Seguramente este debajo del minuto Pero este se tarda 45 segundos, creo Una vez lo hice ¡Ella te gusta! ¡Ella te gusta! Pero sí, veía así la tarde libre Y digo, ¿sabes qué? Venga Y además, como has dicho eso ¿Y ahora qué? ¿Perdemos? ¿A probó? ¿Tito o qué? Ah, no, esta también No, esta también se puede conseguir Sí, esta creo que se puede conseguir rápido Y todo sale bien Pero no sé, ya que llegas a finales, ¿no? La ganamos, ¿no? Y tal no perdemos mucho ¿Dónde es? Un minuto, dos minutos Sí 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 Sí, se puede, se puede Hay que ir a toda prisa, pero se puede Sí, sí A veces son las otras A veces son las otras Lesiones Joder Vamos, vamos Un minuto, un minuto Ya no te usas, pero Un minuto Un minuto No, no sé, vale Cualquier error fatal No No Esto es un error fatal ¿Qué? Uy, 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 ¿tú por aquí? Un pedazo Ando, hijo Esa es, buenisima, me apagaba las llamas, lo apagaba conmigo y yo no he hecho nada malo, me has perdido un minuto! Pero está jugando, es que el fútbol se dejó de dejar que el fútbol se está jugando, tírale! Me espanto, te quiero ir por el mundo acá. Toma. Bueno, pues aquí están a media hora, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Avanzar a la siguiente ronda? Ya, perdón. Quiero, no dejo a nadie saltar, se jodan, hijos de puta, eres como el filtro, ¿sabes? Joderos, hijos de puta, mira, para que te hagas una idea, esas son las oposiciones, pero el examen eres tú, y los participantes somos todos los que hemos pasado por ahí. Soy las oposiciones. Claro, claro, unos han conseguido pasar y otros les han hecho eso, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo, como me da igual perder, voy a ir a tirar a todos. Eso es eso. ¿Tienes que volverán yo? ¿Nos vemos en el que ahora hay? ¿Que haces? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Veí! ¡No, no, no! ¡No! Mira como corre, mira como corre, como me sentí el teatario. Venga primero. La llama, toma por culo la llama hija puta. Sigue viva, sigue viva. Como que sigue viva. Si acabo de tirar a una. Sigue viva, la he visto. No se ha caído, la está ahí a la vez. Pero esa será otra, no? No, es la misma. Pero si la ha dado de lleno. Tío, van a venir. Debe estar a tomar por culo. Que así no puedo agarrar a la gente, hostia. Es que no puede ser. Pero si no te he hecho nada. Que caro porque me estaba alejando. Mira, te tiro la llama, vale? No te preocupes. Es ahí, mira, mira. Buen equipo. No. Y lo peor es que hemos pasado de rumbo antes. A ver, un segundo. No, yo quería perder. Claro, una final y ya está. Te das cuenta que aunque quieras perder, no puedes. Era mi destino. Y tú me lo has arrebatado. Al revés, al revés. Al revés. El destino es siempre ganar. Lo que pasa es que hagas lo que hagas, es inevitable. Vas a acabar ganando. Es potente. Aunque fuera tu, tío. Es como Valdur, que no sentía nada. Claro. Es como, pégame, pégame. Lo siento, haga. Es con nada. Vale. Un minirianz a nuestro ciudad. Ay, la tumba. Uy. Vale, tiramos a la llama. La llama es peligrosa, sí. Sí, sí, va. Estoy intentando tirar. ¿Qué pasa? ¡Choque de tren! ¡Hajerme! ¡Choque de tren! ¡Qué buena! ¡No! ¡Vale! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Uf! 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 ¡Ando volantazo! ¡No, no! ¡Pero yo he dado varios ya! ¡Yo he dado varios volantazos! Y lo gracioso es que, cuando la vez que corres, es inevitable, ¿sabes? Ya no puedes parar de correr. Toma por culo ya. Me queda la llama entonces. Me ha cerrado. Pues ya está. Ah, toma por culo. Aquí se va. ¡Buah! ¡Eh! No puedes escuchar a los niños, pero mucho que la van a... ...que no quieras. ¡Ay! 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 ¡Ay!